La elección directa y política de jueces no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al poder judicial. Espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte y independiente. El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. El embajador acostumbra llamar a un secretario, a otro secretario, y quieren saber la disponibilidad a través de la cancillería. Se acabó, sí, así nomás, se acabó la pausa diplomática con el embajador Ken Salazar y se acabó también el trato preferencial y directo que estableció López Obrador. La presidenta puso orden, límites, lineamientos en una relación fuera de control. Sí, hay que tenerlo muy claro, es el representante de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y vecino. Y además, ese manotazo, así lo califico yo, de la presidenta sobre la mesa, se da a menos de un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tal vez por eso mismo es que no quedó solo en la intimidad del llamado a consulta, en donde, como dice la presidenta, bueno, yo así lo entiendo, le leyeron la cartilla, sino que además se hizo en público exhibiéndolo. ¿Acierto o desaire? Ya veremos. Vámonos con la crónica, Jorge Chaparro. El gobierno de México reanudó las conversaciones con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que habían permanecido en pausa luego de que el expresidente López Obrador se molestara porque criticó la reforma al Poder Judicial. El diplomático, que era considerado uno de los consentidos del anterior gobierno y que en pasillos de Palacio Nacional se comentaba que el embajador tenía derecho de picaporte, pues ya no será el consentido. Se acabó el amigo y ahora solamente será el diplomático representante de Estados Unidos. Porque por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, le establecieron un protocolo para que antes de entrar en comunicación con algún funcionario federal, incluidos los secretarios de Estado, y quiera tocar algún tema relacionado con un despacho gubernamental, será recibido a través de la Cancillería. Entonces, se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. El otro diplomático que sufrirá este trato es el representante de Canadá, Graham Clark. También tendrá que someterse a este nuevo protocolo. Nadie habla con los funcionarios federales si no es supervisado por la Cancillería. Endurece la mano la presidenta de México. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer contacto, establecemos comunicación con Juan María Naveja, analista internacional de Meganoticias. Juan María, a ver, yo de entrada digo, bien, había que poner orden, no debe de haber ni derecho a picaporte, ni privilegios, ni preferencias. No sé cómo lo veas tú. Hola Paco, qué tal, gusto saludar a la audiencia de Meganoticias MX. De entrada decir, la presidenta está en todo su derecho de marcar ella las pautas o de decir cuáles son las formas que quiere mantener en cuanto a la relación bilateral o trilateral. Está en todo su derecho. Lo que sí hay que reconocer son dos cosas. Que en Salazar no se quitó el derecho de picaporte, ni lo adquirió por voluntad propia. Se lo dio el presidente López Obrador, vas a recordar Paco, que pues parecía un huésped permanente de Palacio Nacional. Era un hecho, lo veíamos más en Palacio Nacional que en las oficinas de la Embajada de Estados Unidos. Y que a cualquier otro secretario de Estado incluso. Tienes toda la razón. Qué buen apunte Paco, porque hubo secretarios de Estado que no se aparecieron en Palacio Nacional en toda la administración. Y Ken Salazar era frecuente. Nada más no perdamos de vista quién es Ken Salazar. Estamos hablando de un hombre muy cercano al presidente Biden. Fueron compañeros en el Senado, son amigos de una larga trayectoria. De hecho, por eso lo designa Biden como embajador de México por sus antecedentes. Como un hombre de origen mexicano, sus partes. Y entonces, esa es la razón por la cual está en la Embajada de los Estados Unidos en México. Sin embargo, hay que ver los riesgos, Paco. Porque el embajador Salazar se ha enfrentado a la Secretaría de Estado durante muchos momentos precisamente por esa cercanía con López Obrador. De hecho, hubo momentos en que hasta Antony Blinken, el secretario de Estado, no veía bien esta cercanía. Y que se llegó a hablar de sustituirlo. Pero la confianza de Biden, pues, se lo ha mantenido allí. Y luego, la parte medular, Paco, la que nos interesa a nosotros, lo que son las agencias de seguridad. Que no querían para nada al embajador Salazar por esa cercanía. Y que ellos estiman que era indispensable que tuviese una actitud más institucional. Y si recuerdas, Paco, hace unos años, tuvo que salir adelante para decir, para responder aquello de que Estados Unidos no había participado en la detención del mayo. Que parece ser la razón por la que pusieron en pausa y que ahora lo ha retirado definitivamente la presidenta Sheyman, como lo dijo ayer cuando ella anunció que Estados Unidos sigue sin dar información. Lo que hay que subrayar es que esta distancia también se le extiende a Canadá, Paco. Cuando es un gobierno naciente, hay que ver hacia dónde van. Si es todo su derecho, Paco. Sí, sí, sí. A mí me parece que lo de Canadá fue ya nada más así como para taparle el ojo al macho. Pero, a ver, se da esto a menos de un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Debe, creo yo, tener algún mensaje. No quedó solamente en el llamado a consulta que se le hizo ayer, ya lo decía la presidenta, que se reunió con el canciller mexicano. Y ahí le leyeron, déjame decirlo así, le leyeron la cartilla. Podría haber quedado ahí, pero no. Se hizo público, lo exhibió. No, algún mensaje, alguna estrategia debe de tener, lo que sea un error. Y le agregamos que el próximo martes tienen una reunión el canciller con empresarios de Estados Unidos. Te voy a resultar más mal pensado, tú sabes que soy más mal pensado que tú, mi querido Paco. Lo que estás apuntando con toda puntualidad, dígate qué importante lo que estás mencionando, Paco. La manera en que lo llaman y que le están dando esta noticia, pero yo vengo hacia atrás. ¿Qué tanto le molestó a la presidenta Sheinbaum el desaire que tuvo el gobierno de Estados Unidos? Que sí, manda a la esposa del presidente Biden, pero una delegación escuálida. Una delegación exacto, pequeñita, que no representaba el nivel de socios estratégicos. Y me parece que por ahí la presidenta Sheinbaum también está mandando un mensaje en el sentido de decir, hey, vamos respetándonos, vamos marcando distancias. Y si tú no me respetas, pues yo te lo voy a exigir de esta manera, Paco. Interesante también, interesante también. Y ahí me parece que por lo que estás mencionando es un momento en el que la presidenta, a escasos 11 días de tomar el poder, tiene que marcar la dureza de una mandataria, que es lo que quiere reflejar, así lo veo. Tú te imaginas, Paco, si el próximo presidente de Estados Unidos es Donald Trump nuevamente, con lo pendencioso que suele ser, con las amenazas que ha causado en la campaña y que nos ha amenazado en diferentes formas, pues necesitas la horma de tu zapato. Y si en ese sentido la presidenta Sheinbaum quiere marcar una corriente clara, fuerte, pues bienvenida, porque de esa manera es como va a defender los intereses de México, Paco. Sí, y si a Trump o sea a Kamala Harris no nos va a ir bien con ninguno de los dos, con diferencias, pero los dos van duro en este tema del tratado comercial, que ya será tema de platicar en otro momento. Juan María, como siempre, agradecido por estos minutos. Un abrazo, mi querido Paco, un buen fin de semana. Gracias, igualmente, muy buenas noches.